El verano Yo voy a cantar esta canción Cuando llegue el verano Voy a estar ya liberado Como pompa de jabón Yo flotaré Pompa 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 Bailando el pompa Pompa Bailando el pompa Pompa Bailando el pompa Pompa Bailando el pompa 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 Compa Pompa 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 Próba canyon Vero Cuando llegue el verano con el sol voy de la mano A pintarme de dorado y a cantar esta canción Cuando llegue el verano voy a estar ya liberado Como pompa de jabón yo flotaré Sí, bomba, 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 bomba Bailando en bomba, bomba Bailando en bomba, bomba Bailando en pom-pom, pom-pom Pom-pom, pom-pom, pom-pom Pom-pom, pom-pom Pom-pom, pom-pom Pom-pom, pom-pom Fonfa, fonfa, que rico el fonfa, guasatámara, fonfa, fonfa. Fonfa, 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 fonfa. Fonfa, 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 fonfa